En este video voy a enseñarles como programar un reloj Hunter de batería. Para comenzar presionas el botón de medio y eso puedes ver que puedes cambiar la hora. Son las 4.20 y el signo de más es para aumentar, como tú sabes, el signo de menos para reducir la hora. Lo voy a dejar donde estaba, que eran las 4.20. Para cambiar los minutos presionas este botón, el botón de derecho. Ahí está, la misma fórmula, más para aumentarlo y menos para reducirlo. Para seguir programándolo presionas el botón de medio. Y puedes ver esa es la hora en que el reloj se va a prender. Sería en las 2.30 am. Se puede ver aquí tiene el número 1, que significa que es la vez que se va a prender. 2.30 una vez. Si quieres seguirlo programando por más veces al día. Este tiene dos veces por el día, a las 2.30 am. Para poder ver la otra hora presionas este botón, el botón derecho. Y podemos ver que esta es su segunda hora de riego. Es a las 10 pm. Así sucesivamente pues tú puedes aumentar el horario de riego. Pero las veces que tú quieras, se puede ver. Podemos cambiar al siguiente día, que es el número 3. El 3, que es acá. Está off. No lo he puesto porque solamente necesito que se regue dos veces por el día. El 3, puedes cambiarlo. Es lo que tú quieras hacer en tu jardín. Las veces que tú quieras regar. Bueno, para seguir programando, puedes hacer el botón de medio. Ese es el tiempo que se riega. Son tres minutos. Igualmente, pues si tú quieres aumentarle con el signo de más. Pues si quieres reducirle el signo de menos. Para seguir programándolo, presionas el botón de medio. Estos son los días de riego. Como puedes ver, en círculo significa que no se va a regar el número 1. Lo que está en círculo no se va a regar. Para poder cambiar eso, pues presionas el signo de más. Ya que se le quita el círculo, significa que sí se va a regar ese día. Si puedes ver el número 2, tiene el círculo. Significa que no se va a regar. Pues si quiero que se riegue, le presionas el signo de más. El 3, pues tiene también, como ves, el círculo. Le presionas el signo de más. Y, pues, significa que sí se va a regar. Para ponerle el día de que tú no quieres que se riegue. Entonces, tú presionas el signo de menos. Y así, el siguiente día, el número 6 está acá. Y, pues, tú quieres que no se riegue. Le presionas el número, el signo de menos. Bueno, este yo quiero que se rieguen todos. Así es que los voy a dejar sin ese círculo. Porque necesito que se riegue este todos los días, dos veces. Por día. Y esta es la forma en la que tú puedes programar un reloj antes de batería. Suscribanse. Voy a seguir haciendo más videos de relojes. Y voy a hacer de irrigación también. Plantas. Cómo plantar. Cómo poner pasto. Cómo poner semilla. Esos son los próximos videos que yo pienso hacer. Hasta la próxima.